Ya llegó los niños y su mundo Ya llegó, llegó, llegó Ya llegó los niños y su mundo Ya llegó, llegó, llegó ¿Están listos para cantar? Estamos listos para cantar ¿Están listos para cantar? Sí, estamos listos para cantar ¡Bien! ¿Cuál es la música? ¡Música por favor! Aquí Yola Polastri se está viendo Está rajando de ella misma Ah no, yo me critico Sí, pues es un problema Si te miras un ratito y yo me critico No sabes cuánto Y a todo el mundo le digo Normalmente no te digo Qué bien, qué perfecto, qué lindo, qué excelente Siempre digo, siempre corrijo Eres perfeccionista Rápido, corrijo Sí, nunca estás contenta ¿Nunca has estado satisfecha con algo? Algunas producciones se han quedado ¡Wow! No puedo creerlo, quedó Abrazos Abrazos Pero que me quede a mí algo así Perfecto, perfecto O sea, es perseguir y perseguir Porque a veces las otras personas no lo logran Claro, bueno, pero eso es lo que te ha permitido mantenerte Pero es que cuando vas a hacer algo Hazlo lindo Hazlo lindo, preséntalo lindo Dáselo lindo Pero no lo hagas a mí Yo creo que cuando uno cree que ya llegó a la cima Es cuando empieza su derrota Puede ser, yo no tengo una meta Creo que tengo un camino bien largo Que puedo conseguir muchas más cosas Puedo seguir abriendo puertas Puedes seguir aprendiendo Puedes seguir investigando Puedes obtener mejores cosas Para de repente tienes una cosa en mano Que es mucho más grande que la que has hecho O sea, pienso que no, no, ya yo terminé O qué famosa soy No, tampoco Nunca se me dio por eso ¿Cómo manejas la exposición pública? Porque tú sales a la calle y todo el mundo te para Y todo el mundo quiere tomar sus fotos contigo Converso con todos Converso con todos Compartimos un ratito Me abrazan, me agradecen Me pegan, besitos Fotitos, todo hay Yo contenta, no tengo problemas A veces me camuflo, me escondo Igualito con sombra Y hoy viene mi señor Ay, Yola, ¿no? Sí, ¿cómo me has encontrado? Ay, Yola Bueno, y entonces ¿Tienes 60 años? Sí Sí Claro Pero, pero los tengo que tener No, no puedo ocultarlos Pero no parece Los voy a cumplir ¿Y qué voy a hacer? Me parece bien Eres como la chica polistel Te me entiendes Claro Probablemente quizás Algunas personas no tengan la energía que yo tengo No crees que sea el experimento que hicieron conmigo a los 7 años 8 años Que eso de las hierbas No sé qué tantas cosas pidieron Para De repente te dieron un elixir Para tener energía eterna No, no sé Me han curado tanto que ya me han curado bastante bien Exacto Bastante bien ¿Qué crees que piensan los peruanos de ti? Digamos, porque eres una mujer observadísima al milímetro En algunos momentos has tenido periodos de ostracismo Al menos no sabíamos de ti De pronto reapareces Sigues vigente Pero Si yo tuviera que pedirte una autodescripción Si alguien te pediría así Cinco párrafos de Yola Polastri ¿Qué dirías? ¿Quién es Yola? Yola es una persona muy trabajadora Muy dedicada a lo que hace Si se pone difícil el camino No lo deja, no lo abandona Simplemente continúa Salta obstáculos Trata de llegar De todas maneras a lo que ha prometido Y lograr lo que se ha programado O sea, que abandone Va a ser muy difícil Que tiene buen carácter Que tiene mucho talento Que ayuda a todos con su talento Orienta, es verdad, las inclinaciones artísticas A cada uno Pero no hacerlos a su semejanza Sino como Dios Cada uno como Dios O sea, cada uno para lo que es Claro Tu burbujita más, no sé, exitosa De hecho, pues Alberto Bengolea, ¿no? Alberto Porque hoy día es congresista Alberto era muy, muy, muy completo De chico Muy, muy serio Era un caballero Desde jovencito Entonces lo hacía muy bien ¿Es verdad que era súper estricta Con los, con las burbujitas Con los, con el elenco? Eh, para, a la hora que diriges Una coreografía O libretos que hayas hecho Tienen que hacer lo que les has indicado O sea, desde guiñar el ojo ¿Me entiendes? Entonces tienes que Tienes que cumplir Y no puedes perder tu espacio Por supuesto Y tienes que presentarte Impecable ¿No? Y esa parte futurista Perfeccionista de Yola También es bonita Cuando estabas en la televisión Al mismo tiempo ¿Estabas Nubeluz? En un espacio de los 24 años Que yo hice En un espacio Siete años en ese espacio Estuvo Nubeluz Claro Incluso yo di el pésame A la familia Santa María Ah, del Mónica Santa María Cuando ella decide hacer lo que hizo De partir Sin que le tocara, ¿no? Sí, qué pena por ella, ¿no? Tan linda también ¿Te gustaban Nubeluz? Buena belleza Los concursos muy, muy bonitos Impresionantes, impactantes Lograron la atención de mucha gente En el extranjero también tuvieron un buen tiempo Y después comenzaron a presentar nuevas animadoras Y se comenzó a acabar, digamos Se perdió la magia La magia, la magia del propio programa Pero fueron muchos productores contra Yola Igual vi lo que pasó Después trataron de continuarlo Pero ahí quedó, ¿no? Y yo la compro en el programa de televisión O sin programa de televisión Has permanecido Y vas a permanecer Sí Digamos, los Crucillat pudieron sacarte de la televisión Pero no te han podido sacar de nuestro corazón No, no, no Y no lo van a poder No, no lo van a poder hacer Macri yo creo que nadie va a poder sacarte de nuestros corazones No, que pensaron de repente Porque en una época también se me dejó Digamos, vamos, ni hables ni bien ni mal de ella A ver si se olvidan No, primero te dicen de todo Porque no, vieja Sí, claro Susi, no sé cuánto Que todo, todo te dicen Ya, ya, dime lo que quieras Y después te ponen en la congeladora Pero no cuentan con la magia de... De una productora No, pero además no cuentan con la magia de la empatía Tú has sido parte, como te decía, al inicio de nuestra vida Entonces eso es bien difícil de borrar Sí, porque son demasiados años Son 24 Entonces son mucho tiempo Y la gente protesta también Por supuesto Hay muchas cosas que también no tocan, ¿no? Muchas veces los políticos o las personas que están metidas en... Y sin ser políticos Yo creo que Ollantumala sí te decide haber cantado tus canciones Nadie tiene 50 años Nadie heredia, de hecho Sí, porque yo cuando ella se presentó por primera vez en público Estuve en una labor social Yo fui Yo fui y estuve con ella Sí, sabe todas las canciones Por supuesto Canta Bueno, yo tengo que ir al final del programa Pero no hemos cantado nada Y hoy día teníamos que cantar algo o no Eco, pues, ¿qué quieren cantar? Están preparados Todos preparados ¿Están listos? Sí, sí, acá está Pero por favor, más fuerte, Rubén Sí Óyeme 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 Te voy a cantar Te voy a cantar Una canción Una canción Para ti Para ti Eco 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 Viva Linda Las cinco Gracias Gracias Tienes que volver Por favor Otra noche No seas tan ocupada Pues No es la chocera Sí, me gusta trabajar de noche Cuando el silencio se encuentra Cuando deja de sonar el teléfono Tu teléfono debe ser, pero Sí, pero hay silencio Porque tampoco te tocan la puerta Y no te preguntan nada Y no te preguntan nada Pero sí quiero decirle a todos que los espero Por favor, por favor Los espero, estoy hasta el 5 de agosto Celebrando los 40 años De Yola con los niños Por y para los niños del Perú Me he dedicado estos 40 años Te espero, hay una gran fiesta Estamos en la Concha Acústica del Campo de Marte Estoy hasta el 5 de agosto Estoy también los días 12 y 19 Para celebrar también Bien el Día del Niño Un día que también a veces pasa desapercibido Pero no debe ser Tenemos que celebrarlo como el Día del Padre, como el Día de la Madre Es el Día del Niño, el 19 Así es que ahí los voy a esperar a todos Muy bien Estamos de fiesta Yola Rocker, hay Yola Rocker Tiene que venir a rockear Claro, por supuesto Me acuerdo de tu muñeca Sí, sí ¿Todavía la tienes? Sí, la muñeca todo tengo Todas las cositas tengo yo Un día te voy a traer todos los recuerditos para que veas Ya No, es que se tiene que repetir Yo me tengo que ir a la pausa final Despedimos al regreso del programa Y bailas Y bailas Y bailas No, pues no me hagas roche Tienes que bailar Bueno, mi rechito Yola, tú puedes bailar porque tienes ese cuerpazo, esas botas, esas superpiernas Pero no te No, acá pues no puedo No, sí puedo Me desconecto y bailo contigo Qué cosa Claro Es cierto Por supuesto, señora Por supuesto Aquí en Twitter están diciendo Y es algo Es algo cierto Yo tengo mi Twitter, por si acaso Por favor, dilo Yola-polastri Ya con Y Es lo único que me ha quedado Yola-polastri Sí, ahí pongo todo lo que los periodistas nos dicen Así de taquito a mi gremio Muy bien Me voy a la pausa Tengo que decir algo que han dicho en Twitter Y yo les doy la razón Quien no ha escuchado una canción de Yola-polastri en el Perú Es que no es peruano En eso estoy de acuerdo Porque si hay alguien que es marca Perú Es Yola-polastri Así que con ella regresamos Con la señora Yolanda-Piedad-polastri Giribaldi Ahora sí lo dije muy bien Muy bien Bravo, ahora sí lo dije bien Me voy a la pausa Y venimos con Yola-polastri